hola curiosos cómo están bienvenidos a este vídeo el día de hoy vamos a conocer las barras led esta es de 24 leds de 3 vatios vamos a conocer sus funciones cómo trabaja con dmx vamos a aprender a usarla con dmx y sobre todo vamos a hacer unas programaciones para que ustedes puedan replicarlas quédense en el vídeo vamos a hacerlo lo primero que debemos mirar en esta luz es que trabaja a varios canales dmx en varias formas trabaja acá lo vamos a ver en 85 50 canales 26 14 vamos a empezar por el más básico por cinco canales en este modo cinco canales que es el modo más básico vamos a tener lo siguiente con el canal número uno del dmx vamos a tener el color rojo con el canal número dos vamos a tener el verde con el canal 3 azul y con el canal 4 vemos que tenemos como modos automáticos con el 5 tendríamos la velocidad este modo es muy chévere muy práctico si quieren hacer algo de afán que no implique mucha programación pues es el modo más sencillo recuerden que está esta barra da el color blanco con todos los colores arriba entonces es una forma sencilla si quieren hacer una programación básica ahí tienen modos automáticos digamos en fiesta pueden aumentar la velocidad y jugar con esos modos y así tener una programación bastante chévere en muy poco tiempo en el modo ocho canales lo que vamos a tener en el dmx en el primero vamos a tener el dimmer general en el 3 vamos a tener el color rojo en el cuarto el verde 5 azul recuerden que la combinación de estos pues nos va a dar diferentes tonalidades el 2 vamos a tener el strober donde vamos a poder modificar la velocidad de su strober cierto en el 6 tenemos cambios de color en el 7 tenemos modos automáticos de funcionamiento de la de la luz y en el 8 pues tenemos la velocidad de estos cambios acá digamos lo que se le agrega realmente sería el modo strober que ese no lo teníamos en el modo 5 canales que es algo muy chévere para las fiestas modo 14 canales bueno en el modo 14 canales ya vamos a tener muchas más opciones de programación en este caso esta luz esta barra led es de 24 leds cierto de 3 vatios cada uno y no lo va a dividir a la mitad o sea que vamos a poder controlar poner la mitad de la barra en un color y la otra mitad en otro color si deseamos los mismos canales en el primero el dimmer general a castro ver 3 rojo 4 verde 5 azul 6 modos automáticos de cambios de color cambios automáticos de cambio de color con la misma velocidad regida por el fader el número 6 en el 7 vamos a dejar acá aprendido un poquito más claro en el 7 tendríamos el dimmer de nuestra otra sección entonces acá tendríamos el rojo el verde el azul y acá los cambios de colores automáticos entonces lo bueno de este modo vamos a poder tener control sobre dos secciones de la luz y vamos a poder jugar con eso en el bombo 26 canales lo que vamos a tener es mayor control cada vez más pequeño a medida que vamos aumentando los canales por ejemplo acá ya no vamos a tener la barra dividida como en el modo anterior sino que vamos a tener secciones de a 3 entonces vamos a verlo en el 1 primer general en el 3 vamos a ver ya el color rojo ahí vemos las secciones de a 3 que vamos a controlar cierto cambio de color en el 6 en el 7 entonces tenemos el dimmer general de nuestra siguiente sección cierto ahí tenemos el color rojo color verde color azul dejarlo en verde en el siguiente bueno lo mismo el cambio en el 13 tendríamos el dimmer de la siguiente sección cierto ahí ya 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 vemos el tipo de control que vamos a tener sobre sobre la luz entonces cambiamos de escáner y ya podríamos controlar los siguientes canales recuerden que que estos cada escáner corresponde a 16 canales y estamos trabajando a un modo 24 bueno ya en el modo 50 canales lo que vamos a tener es una subdivisión para controlar más pequeña entonces vamos a controlar grupos pequeñitos de a 3 como ven ahí ya con el fader 1 tenemos el mismo dimmer con el 3 tenemos el rojo 4 verde 5 azul 6 tenemos cambios de color automáticos podemos cambiar la velocidad del cambio y con el 7 tenemos el dimmer de la siguiente sección cierto cierto y así vamos a tener todos los canales del dmx hasta que cumplamos los 50 recuerden que para llegar a los 50 a los 50 canales pues necesitamos utilizar varios escáner entonces en el 1 tendríamos hasta el 16 ya tendríamos ya hasta el 17 que ya sería otra sección verdad y así sucesivamente vamos a poder ir controlando nuestra luz este 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 modo este modo 50 canales ya sería súper interesante si tuviéramos una gran cantidad de barras y que pudiéramos hacer formas y jugar con todos esos colores yo creo que si tenemos el tiempo es un modo muy chévere para trabajar vamos a empezar a hacer unas programaciones lo primero que voy a hacer es ponerme acá en el modo program recuerden cuando titila es que ya estamos en el modo de programación si a veces está aprendido el blackout pues no vamos a ver cambios en lo que hagamos tiene que estar el blackout desactivado acá vemos cuando deja de titilar listo voy a quitarlo acá lo que va a empezar entonces en el canal 1 estamos estamos trabajando en el modo 8 canales en nuestras barras entonces en el escáner 1 tengo nuestro color rojo con el fader 3 acá tengo el dimmer general entonces lo que voy a buscar una tonalidad morada cierto ahí ustedes pueden ir combinando el color hasta encontrar el que les guste en mi otro escáner tengo otras barras que también voy a ir combinando por ejemplo vamos a buscar un morado también similar ahí vemos como como cambia la pared vamos a buscar un poquito que se vean bastante similares digamos que esa es mi primera escena entonces para guardarla lo que voy a hacer es darle midiar cierto y lo voy a guardar en la escena 1 ahora voy a hacer un pequeño cambio voy a ir de nuevo a nuestra barra que está en el escáner 1 y voy a buscar otra tonalidad tal vez solo solo azul cierto para ver ese cambio y voy a hacer que ese cambio esté en mi escena 2 del banco 1 entonces midiat cuando titila guarda ahora voy a invertir esos colores voy a a esta voy a dejarle de nuevo un moradito cierto si ustedes quieren tener el mismo morado igualito podrían irse a la escena 1 cierto ahí tenemos y vamos a nuestro escáner 2 y vamos a poner el azul para resetear a veces los canales podemos hacerlo tenemos nuestro azul listo esa va a ser mi mi escena 3 mi add escena 3 titila y guardamos vamos a revisar qué escenas tenemos morado azul y el color invertido digamos que esa es mi primera programación para que la vayamos viendo lo que voy a hacer ahora es quitar el program y vamos a correrlas quito el blackout y voy a correrlas en automático por ejemplo recuerden que tenemos dos faders acá el fader de speed es la velocidad del cambio entre escena y escena podemos ir variándola para tener un cambio más más lento ahí está todavía muy rápida de lo que quiero pongámoslo un poquito más lento 5 segundos cada 5 segundos él va a hacer el cambio entre escena y escena ahora vemos que el cambio entre escena y escena entre la 1, la 2 y la 3 es un poco brusco como que el cambio se ve bastante brusco para eso tenemos este fader que es el fade time que es el cambio entre escena y escena ese cross fade que va a hacer que se vea como más suave ese cambio de tonalidad vamos a ir cambiándolo obviamente tiene que ser menor al cambio de escena para que no se note como o sea que pasa si es muy rápido pues que no vamos a notar mucho se puede quedar ahí congelada en cambio vamos a ir a entonces más o menos con esta velocidad de fade time podemos ver como el cambio es muchísimo más suave entre escena y escena bueno curiosos muchísimas gracias por ver este video espero les sirva mucho para que puedan aplicar esto a sus programaciones y conocer este tipo de luces nos vemos en un próximo video y chao